Te quiero, ¿sabes por qué? Porque te he visto tiernas amamantar a un niño Porque eres noble cuando injusto se te riño Porque me baña tu presencia de cariño Te quiero, ¿sabes por qué? Siendo tan frágil me das fuerza con mirarme Me haces ser dueño en absoluto en ese instante Desde la tierra hasta la estrella más distante Te quiero porque eres tú Y solo tú tienes mil cosas que encaminan Mi mente entera y movimientos que adivinan Que solo en ti mis penas nacen y terminan Te quiero, ¿sabes por qué? Porque en tu cuerpo pequeñito hay valentía Para ser madre y soportar esa agonía Me rindo a ti Dios, te bendiga vida mía Te quiero porque eres tú Y solo tú tienes mil cosas que encaminan Mi mente entera y movimientos que adivinan Que solo en ti mis penas nacen y terminan Te quiero, ¿sabes por qué? Porque en tu cuerpo pequeñito hay valentía Para ser madre y soportar esa agonía Te rindo a ti Dios, te bendiga vida mía Te rindo a ti Dios, te bendiga vida mía ¿A lo que te bendiga minutes de nada? ¡Alco! Toiletra